Gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Tenemos a la directora del Museo Memorial de la Resistencia en República Dominicana, que es mi meredal. Luisa de Peña, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Luisa, vamos con las actividades. Ahora es verano. Sí. Muchos niños y gente, estudiantes, jóvenes, pueden aprovechar el tiempo e ir al museo. ¿Qué encontrarían en el museo? Mira, ahora que se terminaron las clases, la semana que viene iniciamos el campamento de verano. El campamento se llama Vinculando Nuestros Deberes con Nuestros Derechos a Través de las Artes. Y va a durar un mes hasta el 29 de julio. Es una actividad para niños de 7 a 13 años. Hay que inscribirse previamente, naturalmente. donde, pues bueno, vamos a trabajar no solamente el vínculo entre derechos y deberes, sino también el ir sembrando la base de ciudadanía responsable y de cultura de paz. Es interesante ver ahora que se terminaron las clases. Ahora los chicos están regresando con sus familias. Traen a la mamá, al papá, al museo. Y yo los veo y digo, pero bueno, mira qué bien. Y les he preguntado, ¿ustedes ya conocían el museo? Sí, vinimos con el colegio y ahora trajimos a papi y a mami. Pero muy bien, qué interesante. Entonces, verano es perfecto para eso, para ese... ¿Y qué actividades tienen estos niños? O sea, los padres que hoy tienen por ir a un campamento del Museo Memorial de la Resistencia. Sí, bueno, teatro. Al final ellos van a montar una obra de teatro, ¿eh? Pero es a través de las artes. Artes plásticas, artes de escenas, canciones, teatro. Y naturalmente siempre hacemos una visita a la Cámara de Diputados, donde ponemos a los niños a actuar como diputados en la asamblea. Se sientan y legislan. Inclusive en ocasiones hay diputados que se le han unido. Y los muchachos, uno cree que no, pero son bastante inquisitivos y le hacen dos o tres preguntas fuertes. Entonces, pero muy bien, realmente. Esa es otra actividad en la que... Hijos de la Resistencia, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Bueno, esa es la primera actividad que hicimos en conjunto, el Museo de la Resistencia, junto con la Fundación Hijos de la Resistencia. Que es el testimonio, ¿verdad? El testimonio de los hijos. Pero sobre todo es el preparar el relevo generacional y también el hacer una catarsis y el conversar. Ya desde hace un tiempo los hijos nos veníamos reuniendo y conversando e intercambiando experiencias. Y hace un año decidimos organizarnos ya formalmente en una fundación con proyectos específicos. Tenemos esa actividad que fue tan exitosa que por petición popular, la vamos a repetir, quieren que la hagamos en forma permanente y que la llevemos a los pueblos. Los hijos se reúnen y hablan de sus experiencias. De lo que fueron sus padres. Ahí veíamos algunos. Son los hijos de los que murieron existiendo en este país. Con Trujillo, como con Baraguer. Lo interesante de la actividad, mira, fíjate, fue una señora que empieza diciendo, mi papá no era ningún héroe, como muchos de los otros que han hablado aquí. Mi papá era un hombre común y corriente. Él era abogado. Y mi hermano se metió en el grupo, un grupo de conspiración de Don Bosco. Y a mi hermano se lo llevaron preso. Y mi papá no sabía nada. Y cuando se enteraba de todo esto, se desespera. Y en medio de la desesperación de la búsqueda de su hijo, dice algunas cosas. Ah, cuestiona. Y se lo llevan preso. Ah. Y hasta el día de hoy no se sabe dónde y qué pasó con esa persona. Entonces, esos son de los testimonios que definitivamente nosotros tenemos que escuchar. Porque hasta ahora hemos trabajado la resistencia y la represión política. Pero hay otra faceta de esa resistencia y hay otra faceta de esa represión que no hemos tratado en profundidad. Y eso es una de las cosas que los hijos de la resistencia están asumiendo. Entre otras cosas, pues bueno, una serie de proyectos. Y que aquí se ha trabajado poco. Aquí se ha trabajado nada. Yo, por ejemplo, en estos días estoy mirando la serie sobre el Papa Francisco. Entonces, claro, cuando uno ve algo de la historia del Papa Francisco iniciando, porque fue superior de los jesuitas en Argentina, va a encontrar la dictadura de Videla y la consecuencia que tuvo sobre la vida de personas. Entonces, un grupo de monjas reunidas y de personas. Y yo estaba hablando con mi hijo de eso porque había un jovencito muy bonito que le decían, ellas lo querían, el niño, Gustavo Niño se llamaba, que se infiltró en el primer grupo de las Madres de Plaza de Mayo. Era un capitán que terminó siendo Alfredo Astiz. Entonces, uno ve la historia y uno comienza a buscar y encuentra los testimonios de tanta gente que en Argentina sí lo documentaron, quedó documentado. Y que estas personas, incluyendo ese, tantos años después, está en prisión ahora. Sí. Entonces, en República Dominicana hubo una impunidad, pero también un olvido. Sí. Un olvido. Entonces, nosotros estamos tratando de documentar eso, documentar esas experiencias y esas víctimas directas colaterales, que son los hijos. Porque la vida cambia a través de las, luego de las acciones de los padres. Y es un conversatorio. Sí, hacemos un conversatorio donde los muchachos, bueno, todo el mundo cuenta su experiencia. Lo que vivió es algo bastante fraternal porque se crea un ambiente absolutamente maravilloso, fabuloso, de camaradería. Nosotros esta actividad la iniciamos a las siete de la noche, estaba prevista a terminar a las nueve, nueve y media de la noche. A las doce de la noche. Todavía está. Yo agarré el micrófono y le dije, señores, ¿seguirá otro día? Porque vamos a amanecer aquí hablando. ¿Y se va a hacer cada qué tiempo? Estamos considerando inicialmente repetirla a los cuatro meses, cada cuatro meses, porque nos están pidiendo que la llevemos a los pueblos. Ah, sería bueno también. Entonces, si fuera solo en el museo, yo la haría cada seis meses o una vez al año, pero si vamos a ir a los pueblos. Ah, sería genial. Exacto. Pueden no saber para anunciarlo por aquí, cuando hay esa actividad. Yo sí vi el anuncio de la actividad, lamenté no poder ir, además de que yo de noche soy un fracaso. Pero sí, me pareció interesante y luego vi algunas de las reflexiones que hicieron ahí. Sí, realmente fue una actividad, fue el inicio de una catarsis donde muchos hablamos de muchas cosas que vivimos y vimos y compartimos y lo interesante es compartir con nosotros esos mismos sentimientos y también ir involucrando a la próxima generación. Ahí fue mucha gente de mi generación con sus hijos y los hijos entonces se sentaron junto a sus padres y escucharon y hasta preguntaron en algunos momentos y opinaron. Entonces, es una forma de ir preparando el relevo generacional para que la memoria no se pierda. Que es importante porque decía alguien que para saber a dónde se va siempre es vital saber de dónde se viene. Obligatorio. El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. No sabe, así mismo es. Y eso se aplica en lo individual y en lo colectivo. Y en lo colectivo como sociedad. Como sociedad. Y que sepan que esto, el poquito de democracia ha costado demasiado. Demasiado. Entonces, usted no se haga el indiferente porque esto ha costado. Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo con los estudiantes y por eso nosotros valoramos tanto y agradecemos tanto el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Educación desde que iniciamos. Y ahora hemos ido avanzando tanto que resulta que recibimos la visita del Ministro de Educación y él tuitea que no puede haber revolución educativa sin memoria histórica. ¡Ay, qué bueno! Entonces, eso es producto de un trabajo del día a día y de ir creando la conciencia de que precisamente no podemos mirar hacia el futuro sin saber lo que tenemos detrás. Entonces, eso es indispensable. Y estamos avanzando. O sea, y los estudiantes y los muchachos, fíjate, terminaron las clases y regresan con sus padres. Entonces, uno va sembrando esa semillita y eso hay que continuarlo. Bueno, decirle a los papás, recuerden y a los mismos muchachos que nos estén mirando, Museo Memorial de la Resistencia que está en la zona colonial. Lo buscan también, todo el mundo. Sí, busquen en Google, háganse a mí, Museo Memorial de la Resistencia. Está en... En el arzobispo Noel. Arzobispo Noel. En el arzobispo Noel. 210, entre la calle Sánchez y la José Reyes. Ahí están. Ahí abierto de martes a domingo, de nueve y media de la mañana a seis de la tarde. Bueno, pues ya lo saben, entonces vayan. Y está el campamento. Vamos a dejarle al final con las imágenes del campamento. ¿Debe tener audio? ¿Tiene audio? Sí, sí, el videito tiene audio. Que es un video, le vamos a dejar con el campamento para que se integren ahí. Obviamente no es cualquier campamento. Es el campamento donde se está recuperando la memoria histórica de este país, la memoria de la resistencia. Gracias, Luisa de Peña. Gracias.